Si necesitas ayuda en casa, asistencia domiciliaria Centuria. En Centuria ayudamos a personas en situación de dependencia y también a sus familiares. Apoyo doméstico y asistencial de calidad, con personal cualificado. Fisioterapia, peluquería, podóloga y ahora nuevo servicio de catering. Menú diario 6 euros. Centuria a tu disposición las 24 horas al día, los 365 días del año. Centuria en Irún, en calle Uranzu 3, frente a Plaza Ordanibia.